Pues bien, doy al agua fría y vemos que tenemos presión en casa. Sin embargo, doy a la caliente y hay un pequeño hilillo. Bueno, pues lo que vemos que es el serpentín del calentador de gas, pues está obstruido por la cal. He cortado el agua, ahora abro esta tapeta de registro para que salga un poquito el agua que hay dentro y también suelto el tubo, la tuerca de la salida del agua del serpentín. Pues bien, le voy a conectar un latiguillo que por un lado encaja perfectamente y por el otro, en el bote que tengo en casa, pues realmente no encaja esa tuerca, la tuerca, pero en el interior casualidad he tenido suerte que al quitar la boquillita, la puntita, al regulador del bote de presión, pues tiene una junta y una goma que encaja perfectamente. La cintelante la pongo solamente para sujetar en la posición, lógicamente no para cortar el agua. Relleno de vinagre lo que sería el tanque y empiezo a dar presión al vinagre y le voy dando caudal hasta que salga por ese pequeño registro que tenemos en la parte de abajo. Aquí vamos viendo que empieza ya a salir un poquito más hasta que vea que sale en condiciones y ahora pues lo dejo, dejo que actúe el vinagre, que es un ácido, y vaya limpiando la cal. Otra manera, aquí vemos que va saliendo el agua con ese color verde, también yo creo que del óxido del cobre. Otra manera es quitar el serpretín entero, que va sujeto aquí y colgado de la parte de arriba de los dos. Al estar la entrada y salida del agua con esas tuercas suelto, pues sale solo y lo ponemos del revés y lo llenamos de vinagre. Como tengo la bombita que me he fabricado, le puedo conectar y darle un poquito de presión hasta que salga por el otro lado. Y así el vinagre va haciendo su trabajo y limpia la cal.